Si te extraño pero tiempo paso, no me quede ya Si te extraño pero tiempo paso, no me quede ya Conmigo tu jugaste, era una décora, damn Era mi bebita, era mi todo, mi tesoro Adiós le oro que... Déjame en paz Para una puta, una puta ma' Y no me llaman ma' Para una puta, una puta ma' Déjame en paz Para una puta, una puta ma' Y no me llaman ma' Para una puta, una puta ma' Si te extraño pero tiempo paso, no me quede ya Conmigo tu jugaste, era una décora, damn Era mi bebita, era mi todo, mi tesoro Adiós le oro que... Déjame en paz Para una puta, una puta ma' Y no me llaman ma' Para una puta, una puta ma' Déjame en paz Déjame en paz Para una puta, una puta ma' Y no me llaman ma' No me llaman ma' Para una puta, una puta ma' Todo caro Pipo caro Fuiste tu la de las caro Si me sueltas que soy bueno Y no te metes un disparo No, no, no me digas que no, no Fuiste tu lo que fallo No fui yo Por mi lobo en lojal Si te preciero dinero yo Si te extraño pero tiempo paso, no me quede ya Conmigo tu jugaste, era una décora, damn Era mi bebita, era mi todo Mi tesoro Adiós le oro que... Déjame en paz Para una puta, una puta ma' Y no me llaman ma' No me llaman ma' Para una puta, una puta ma' Déjame en paz Para una puta, una puta ma' Y no me llaman ma' No me llaman ma' Para una puta, una puta ma' No me llames más Dígame antes de estar aquí en el año We'll get mine That way